¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay descargo muscular? Y este... ¿Queremos poner la corriente? Genial Bueno, ya está en la etapa de fortalecimiento Porque primero hay que cicatrizar la fibra muscular y por el proceso que ya saben Después del fortalecimiento, para empezar el fortalecimiento Sí Sí se puede Preguntas, ¿qué más? Tiempo, 10, 15 minutos ¿Verdad? Juguemos con la frecuencia con el impulso y la pausa Busquen ¿Qué tipo de ejercicio es más recomendable para el paciente? ¿Y cómo va a ser el fortalecimiento muscular? O sea, ¿qué ejercicio va a hacer el paciente durante la aplicación de la corriente? Ahí sí es muy importante ¿Ok? La patología Se puede poner a cualquier grupo muscular Puede ser para los multífidos Puede ser para vertebrales Cuadrado lumbar Sartorio Recto Gastronemios Para hacer activación de gastronemios Tríceps ural Bíceps Tríceps O sea, podemos ponerlo sin ningún problema Cuando se trabaja en parla ¿Qué ejercicio vamos a poner a ser el paciente? Pues puede ser dependiendo de la lesión Digamos Digamos, si tiene una lumbar y que ya está en este proceso de activación usted puede ponerlo a hacer una plancha Lo puede poner en posición de plancha Lo puede hacer en un push-up Que haga un push-up si lo puede realizar Si es un adulto y no puede hacer la plancha Le ponemos a hacer la plancha en la pared Que haga un mal y mantenga O con un balón Que mantenga Ya si el paciente hace ejercicio ¿Verdad? Porque muchas veces tenemos pacientes que hacen ejercicio Llegan a la rehabilitación Y lo ponemos a hacer Un ejercicio tan simple Que él dice ¿Pero por qué me pone a hacer eso? Si yo esto para mí es como Lo más simple Hay que investigar qué ejercicio Y usted ya lo especialista en la corriente Y le pone la corriente ¿Y en un adulto mayor de 85 años Que ha tenido una prótesis de cadera Y ya tiene un mes inmovilizado Y empieza a trabajarle Que ya tiene atrofia muscular Y quiere volver a caminar En ese aspecto? Muy bueno Sería en ese caso La compañera dice Un paciente que tiene un síndrome de dismovilidad Tuve una fractura de cadera Tiene 85 años Y tiene mucha atrofia muscular Si tiene mucha sarcopenia ¿Qué hacemos en ese caso? Yo sí le pondría Si la paciente cognitivamente está bien Y si ella me permite ponerle la corriente Por la sensibilidad Yo le pondría más Ahorita el alto voltaje Porque el alto voltaje En los primeros estadios Me ayuda a activar la fibra En pacientes Digamos de este tipo de pacientes Es mejor el alto voltaje No quiere decir Que no podemos poner Un EMS Usted puede poner el EMS Sobre el grupo muscular Que está Que quiera trabajar ¿Verdad? Porque yo la pongo en su pilo Y ella quiere caminar Y como ha estado un mes Que nadie le dijo Que hiciera terapia Entonces llega un momento Que ella quiere Una movilización Claro, claro Porque son pacientes Que su objetivo El objetivo de ella es caminar Sí Su objetivo es Su pronóstico es ver Si ella puede hacer Y si ella quiere Y son 85 años Mi objetivo es cumplir Lo que ella quiere Sí se puede Entonces Ponete en su pila Un poco arriba Entonces Si A ver No nos podemos poner objetivos Que no podamos cumplir O que no se pueden Pero yo empiezo a trabajar En ella En otra posición Para prepararla Para la marcha Porque yo le puedo decir Un poco arriba Yo le puedo decir Un ejemplo Ok Don Carlos Tiene 85 El paciente que usted Le pongo la corriente En cuádriceps Puedo poner una frecuencia Alta Hablemos de 50 Hz Un impulso amplio Puede ser de 100 100 50 Y yo le pido Un ejercicio Nada más A ver Don Carlos Yo necesito que usted Me estire la pernita Empújeme a mi Empújeme Empújeme Eso Mantenga ahí Empújeme ahí Entonces yo le digo Empuja Empuja Está la corriente puesta Y estoy haciendo un ejercicio Y la estoy preparando Para ponerla caminando Porque estoy activando Estos grupos musculares Que necesito Tenerlos bien activos Empújeme Dale Ahí Mantenga Fuerte Fuerte Dele Venga Venga Empújeme Eso Eso A donde siente La fuerza Nada más Acá Acá Un poquito Ok Entonces ¿Qué hacemos? En este caso Es la parte Digamos De La rehabilitación Si ella quiere caminar Muchas veces A ella la ponemos a trabajar Aisladamente En cuadros Como ella necesita Caminar Y necesita Si yo voy Una Dos veces por semana Y yo le pongo Solo cuadriceps Lunes Y viernes ¿Qué pasa con los demás? Entonces Yo le puedo poner La corriente En el cuadriceps Y puedo hacer Un entrenamiento De toda la pierna En conjunto Solo que En menos tiempo Porque él sintió La fuerza en cuadriceps Que fue mi objetivo También Pero tiene que sentirla Poquito en isquios Y poquito en gasmonellos Para preparar Todo el grupo muscular Para la hora De ponerla en pie ¿Sí? Gracias No me vaya ¿Qué es así? No va a quedar Bien Bueno Entonces En este caso Si es importante Fortalecer Todo el grupo muscular Dependiendo de la paciente Porque tiene sarcopenia Tiene debilidad muscular Ella quiere caminar Y si yo la voy a poner La voy a pasar De sedente a vírgido De ahí No puede Pero tiene que tener Las piernas Buen fortalecimiento La preparo antes Para lo que ella quiere ¿Sí? Gracias Lo mismo se puede hacer Con ejercicio Con pelota también Para que Ella De fortalecimiento Y Le pone la ¿Por qué? Ah Buenísimo Preguntas Estamos Ok Entonces vea ¿Qué dice? El autor Dice que para estimular Eléctricamente Fibras Tipo 1 Se necesitan Impulsos Con frecuencias Que pueden ir De 20 a 50 Y para tipos 2A 2B Las frecuencias Los iran De los 50 A los 120 Eso fue un estudio Que él realizó ¿Ve qué dice Tipo 1 De 20 A 50 Obviamente Pueden ir También De más bajas Pueden ir De 1 10 20 No hay ningún problema Pero en el estudio Que él hizo Fue con ese tipo De pacientes Asimismo Una fibra rápida Responde más rápido Que una fibra lenta Por lo que un estímulo Con tiempo de impulso Más de 300 Más de 300 Microsegundos Responderá La fibra lenta Y al contrario Con impulsos cortos Las respuestas De las fibras rápidas Serán Menor Menor De 300 Microsegundos O microsegundos Fibras rojas Frecuencias bajas Fibras Lantas Algas ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Perfecto Ahora En los break Ustedes Pueden venir A tocar el equipo Programar Y yo les voy a ayudar Ahorita vamos a dar Un espacio también Para que toquen los equipos Los vean Y podamos programar Las frecuencias Como quieran Con este La corriente No hay ningún problema Ahí viene un poquito La explicación De lo que son Las fibras musculares ¿Verdad? Las tipo 1 ¿Cuándo son más oxidativas? Más glucolinizadas ¿Quiénes tienen más Periodo de contracción lenta? Periodo de contracción rápida ¿Verdad? Según el tipo de fibra O resistencia Que tenga la La misma Entonces Esa es la parte De la fisiología Del ejercicio De ver ¿Cuáles son las fibras? Las que se oxidan más ¿Cuáles son las menos? Y las que tienen mayor Tiempo de contracción Según el El músculo Que estemos activando Bien El dolor Respuesta importante En el organismo ¿Verdad? El dolor Dice que es una sensación Es una experiencia Sensorial Desagradable Que puede ser Acompañada Por un daño Tisular O potencial ¿Verdad? Muchos de nuestros pacientes Van a quejar de dolor Y ese dolor Hay que identificarlo ¿Verdad? Porque puede ser Un dolor Sensitivo Puede ser Un dolor Parestésico Puede ser Neuropático ¿Verdad? Muchas veces Podemos decir Si es un dolor Agudo O si es un dolor Crónico Hay que tener Mucho cuidado En no decir Que los dolores Agudos A ver Son los primeros días De uno a tres días Y el crónico Más de cinco días No podemos Clasificar el dolor Por tiempo Si no hay que Clasificar el dolor Por síntomas Los síntomas Que tiene el paciente Porque yo puedo Tener un paciente Que tiene un dolor De rodilla Tiene diez años De tenerlo Pero usted ve Y tiene todos los Únosos de sensios Positivos ¿Verdad? Entonces Ahí es complicado El manejo Es diferente Entonces Si es importante Ver la sintomatología Que presenta el paciente Porque un dolor Agudo Es una experiencia Desagradable Es un dolor Repentido Que se está dando Producto De una lesión O producto De un microtramativo Que se está dando En el momento ¿Verdad? Se dice Que son de uno A tres días Pero bueno En la mayoría De los dolores Agudos Puede haber La presencia De síntomas De sedes En el crónico Ya obviamente Hay lesión Disular Ya puede haber Una lesión Más allá Del tejido ¿Verdad? Si es importante Porque el dolor Crónico Puede ser Recibida O puede ser Por muchos Dolores agudos Que el paciente Va manifestando Los síntomas Son importantes El dolor crónico Muchas veces El dolor Es generalizado ¿Verdad? Muchas veces Ese dolor Al ser generalizado Puede haber edema Entonces Acuerden Con el signo De fobia Cuando hacíamos Una presión Sobre el mismo Para ver si era Una inflamación O si era Un edema Que es importante Puede ser Que ese edema Día Es que a mí Se me hinchan Mucho los pies Paso todo el día Recargando los pies Pero tengo Un dolor Tan fuerte A nivel articular En tobillo Pero es tan fuerte Que usted dice O trato el edema O trato el dolor No, trato los dos Porque obviamente Los dos son los que Me están generando El problema Pero usted ve Y dice Ok señora Hay calor Hay rubor Hay tumefacción Si Ok Puede ser un problema Vascular Tenemos que Diferenciar Por qué es Que está viniendo Ese dolor Y qué es lo que Está afectando Al paciente Porque si usted dice Tiene un problema Vascular Y le ponemos Corriente Fíjese Entonces sabemos Que puede ser dañino Para el paciente Puede ser que haya Un trombo Y al aplicar Una corriente Hagan una Trombosis venosa Por eso siempre Hay que evaluar E identificar Bien La zona que estamos Trabajando Por eso Hay que identificarlo Hay que saber El punto del video Estas son las teorías Que habla Tim Watson Tim Watson Es un autor De De Inglaterra Él habla mucho De lo que es La electroterapia Basada en la evidencia Él nos tira Un cuadrito Donde dice Los tres tipos De corrientes O modalidades Para control Del dolor La primera ¿Se acuerdan Las teorías Del dolor De Melsa Al igual Que eran Las puertas De entrada Las teorías Del dolor Dicen Que a frecuencias Altas Hacen bloqueo De las puertas Del dolor O sea Me bloquean El dolor Hablemos De un dolor Agudo Verán Que lo que yo quiero En ese dolor agudo ¿Qué es lo que quiero? Diminuir el dolor Porque es un dolor intenso Es un dolor fuerte Y yo quiero bloquearlo Entonces por las teorías Del dolor Me dicen Que en las puertas De entrada Necesito bloquear Esas fibras Y el índice Que me están generando El dolor Por eso utilizo Frecuencias altas De 80 120 Hz O más Pero Si el dolor Es crónico Que es un dolor crónico Es Un recibido Pero El paciente Lo califica De 6 De 10 5 De 10 Pero es un dolor Constante Un dolor Articular Un dolor muscular Entonces Tinguaxon Me dice Que puedo utilizar Frecuencias De 1 A 10 Hz O sea Entre más baja Esa frecuencia ¿Para qué? Para liberar endorfinas ¿Qué son las endorfinas? Son estimuladoras ¿Verdad? Quiere que Me van a ayudar Mucho al riego Me van a ayudar Mucho A la parte De lo que es La circulación Entonces Él dice Que entre frecuencias Bajas Por eso el tenis En Burks ¿Cuánto es la frecuencia Del tenis en Burks? ¿Cuánta es la frecuencia Que utilizamos En el tenis En el Burks? Muy baja A veces ponen De 1 a 10 Hz De 1 a 20 Hz Es tan baja ¿Por qué? Porque hacen estímulos Usted no le va a poner Un tenis en Burks A un paciente Que tiene dolor agudo Porque se está liberando Endorfinas Y en un dolor agudo Se no quiere liberar Endorfinas Usted más bien Quiere bloquearse de dolor Por eso en el tenis Ponemos el convencional O el modulado ¿Se acuerdan? Que el tenis convencional Modulado Utiliza frecuencias altas Esas frecuencias altas Si me van a bloquear El dolor Ahí depende mucho Del tejido del paciente Del tipo de paciente Pero por eso En la teoría del dolor Habla mucho De cuánta frecuencia Vamos a aplicar En el medio Importante La microcorriente Él hace la excepción La excepción Con la microcorriente Habla de 30 Hz Para controlar el dolor Está bien Ahorita la vamos a Vamos a hablar Y de la importancia Del mismo Entonces 30 Hz Para la misma Es Importante Pero que quede claro Que cuando vamos a hablar De las teorías del dolor De las mismas En dolores agudos Utilizamos frecuencias Altas En crónicos Se utilizan frecuencias Vadas Lo pueden ver Cuando usen el tenis Burks Modulado O convencional Aquí yo les agregué Lo que fueron las teorías Del dolor Del mecho al igual Que ya ustedes Lo conocen Ya lo hemos visto Se hablaba mucho Sobre la parte De la fisiología De cómo Las fibras Mielínicas Tipo A Tipo B La C Van a generar Una respuesta Al dolor ¿Verdad? ¿Cómo la te dieran? ¿El cuerpo a la carrera Para aliviar el dolor? ¿Cómo bloquea el dolor En ese caso agudo? ¿Verdad? ¿O cómo la aplicación De electroestimulación Alergénica Para interferir Obstaculizar Ese mensaje Doloroso? Eso es lo que habla Desde 1965 Mecho al igual Habla de estas teorías Importantes Ahí viene sobre la respuesta ¿Verdad? ¿Cómo esa respuesta Va a generar Un trabajo Directamente Sobre las fibras? Y ahí vienen Las tres teorías Las tres teorías De Mecho al igual Con respecto al dolor La teoría La concuerda La producción De sustancias Las encefalinas Que esas son Las estímulas De las fibras Sensitivas ¿Verdad? Que lo que va a hacer Es una transmisión Al cerebro Para bloquear Directamente el dolor La liberación De neurotransmisores Como serotonina Noradrenalina Y encefalinas ¿Verdad? Que esos son los que Nos van a inhibir Malas respuestas De la fibra C Que son las que conducen El dolor Más lento ¿Verdad? Y la tercera Que se produce En el hipoficial Que va a ser Una liberación Principalmente De lo que hablamos De cortisol O las Endorfinas ¿Verdad? Entonces las tres teorías Esta es la más común Esta es la que más Mundialmente La que utilizamos Con respecto a Que es lo que queremos Buscar Sería una respuesta De dolor Por lo que el paciente O fisiológicamente Que es lo que va a pasar En esa teoría No vamos a entrar Muchos detalles Porque me interesa Que vamos a la parte práctica Otra teoría De Hobson La teoría de Hobson Que para estimular Selectivamente Las fibras nerviosas Gruosas Lo mejor es crear Duraciones de fases Muy cortas ¿Ok? Entonces Ahí la parte De las De las fases De los impulsos Tienen que ser cortos Para estimular Fibras nerviosas Gruosas Eso es cuando hablamos Del círtico Que el nervio círtico ¿Verdad? Que es un nervio Más grande Que es muy importante Y como vamos a aplicar Un impulso Una frecuencia Para darle analgencia A ese A ese nervio ¿Verdad? Porque es de grueso caliente Entonces es importante Saber cuantos Impulso Vamos a utilizar Y la de Hobson ¿Sí? En el caso De que fuera Una paciente Con obesidad ¿De? Con obesidad Se maneja siempre Esa En la febrilla Sí, claro En una paciente Con obesidad O que tenga mucho Tejido de hobson En la zona Y que vamos a aplicar La corriente Y usted va a decir Que un tenis No le va a hacer nada Entonces te pone El tenis Sobre el truco muscular Ni cosquilla La estación O que se está moviendo Ahí el tejido de hobson Nada más ¿Verdad? Paso mucho Me desvío un torrecito Con el paciente Que hace aterofilia O paciente que hace ejercicio ¿Verdad? Que usted le dice Es que vengo por un dolor En el bíceps O en el cuadriceps Y usted le pone tenis Y es un grupo muscular grande Y usted le pone tenis No le está haciendo Ni gordo Nada ¿Ok? Ahí es donde decimos Que las rusas No solamente Son para fortalecimiento Ahí es donde decimos Que las interferenciales En baja frecuencia No son solamente Para Para fortalecimiento Yo coloco El tenis en burros Coloco Las interferenciales En baja frecuencia Para controlar Un dolor En un paciente Que tiene Mucha masa muscular ¿Por qué? Porque va a liberar Endorfinas Y va a generar Mejor contracción Y inflamación De luz ¿En bajo? En baja Frecuencia baja Porque es